Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimátate. Muy buenos días, gracias por despertar con nosotros y estar desayunando, muy buen provecho, qué gusto me va a saludarles en este viernes, ya iniciando el fin de semana, y aquí en la Ciudad de México continúan las probabilidades fuertes lluvias hoy por la tarde noche, así que no se confíe, cargue con el paraguas, diviértase en su fin de semana, pero tome sus precauciones, porque sí, efectivamente, todo el fin de semana con probabilidad de lluvia, hoy máximas de 24, probabilidad de fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica, tormentas eléctricas se pudieran estar presentando, estas mismas condiciones se van a extender para todo el fin de semana, precauciones para mañana sábado, porque sí, fuertes tormentas se van a estar generando, y bueno, ya para el domingo baja la probabilidad de lluvia, pero no se descarta un cielo nublado, temperaturas máximas de 24 grados para el día domingo, también estas mismas condiciones, y se van a extender para el lunes, inicio de semana, y bueno, en gran parte del país continuamos con temperaturas extremadamente calurosas, ayer precisamente Sonora llegó a 50 grados a la sombra, temperaturas extremadamente calurosas, así que por supuesto, hay que protegernos, hidrátese muy bien, no olvide utilizar ropa ligera para evitar un golpe de calor, y por supuesto, mantenga bien ventilado su carro, baje las ventanas para evitar alguna tragedia, sin embargo, hoy Monterrey continúa con probabilidad de lluvia, y una máxima de 33 grados, pero mañana sábado para Monterrey, nuevamente, el termómetro llegará hasta reportar casi 40 grados, así que bueno, disfrute de esas lluvias en Monterrey, porque mañana regresa el calor, y bueno, para Aguascalientes, León y Querétaro, continuamos con probabilidad de lluvia, máximas muy estables entre 27 y 28 grados, Oaxaca, Cuernavaca, y Mérida también con la probabilidad de lluvia, sin embargo, hoy Mérida con temperaturas de 35 grados, nos vamos al puerto de Mazatlán, donde hoy nos espera un cielo despejado, muy escasa nubosidad, y una temperatura muy cálida de 31 grados, mientras que Puebla, con un ambiente muy fresco, máxima de 25, y tú la subes el termómetro hasta reportar 33 grados, así que ya lo sabes, espero que tenga un excelente inicio de fin de semana, y ahora sí, es momento de saber qué está pasando con los famosos, vámonos a Desayunando y Chismeando. Que cuando bajemos tu rodilla, no pase la punta del pie, porque si no te puedes lastimar, porque te puedes lastimar, pero hasta abajo, muchachos, hasta abajo. ¿Está bien oye esto o no? Ahora del otro lado. Ya me estoy responsabilizando más. ¿Ya del otro lado? Vamos a hacer cuatro series de diez repeticiones de cada lado. Aumentamos la intensidad. Y ahora vamos a brincar, igual, pero brincando, ¿va? Es bonito haber un kick hop ahorita que estás con lo del bailongo. ¡Yo, yo, yo! ¡No, ese! Si lo hacen rápido, va a ayudar a que trabajen toda la parte de las piernas y también se marquen. Si lo hacen despacio y con peso, ayuda a desarrollar la masa muy buena. ¡Mauricio! ¡Mauricio, por favor, Mauricio, agarra la onda! Y ahora vamos a hacer las famosas sentadillas. Sentadillas. Va. Una, dos, tres. Métanle algo que diga hoy, muchachos, algo que diga hoy. ¡Ay, ay, ay! Y ahora brincando, vamos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tres! Ahí se queda, bajan. ¡Para abajo! ¡Eso! ¡Bravo!